¡Suscríbete al canal! Si nos fijamos en sus estadísticas ya lo vemos, alto daño, rango, buen RPM, precisión y para más recochineo 100 balas. Eso sí, el punto negativo es que suele estará disponible en cajas de créditos, quien sabe, quizás hacen algún evento para conseguir algunas cajas. Siguiente arma, la Fararm USS 10, es lo que ocurre cuando fusionas todas las Fararms en una, al menos estéticamente. Y sus estadísticas por lo visto son 621 de daño, 5 de rango de disparo, 185 de velocidad de disparo, 71 de precisión apuntando, 59 de precisión al disparar de secadera y 10 cartuchos. Y esta vez sí, este arma estará disponible en cajas de Warface Dodas. Y hablando de escopetas, hay más novedades para los mecos, ya que han revisado y por lo tanto modificado 3 escopetas. Esto hay que decirlo, escopetas emblemáticas como la Acura 6-7, a la que han aumentado el daño de 550 a 570 y le han aumentado también la velocidad del zoom. Y las otras dos escopetas son las Fararms SAT 8 Pro y la LTR6 Prestige, a las cuales les ha aumentado la velocidad del zoom a más del doble, hasta los 280 milisegundos, vamos, más rápido que el parpadeo humano. Y también a versión normal de la SAT Pro le han aumentado el rango de 5,7 a 6. Dejando ya las armas de lado, comentaos que hay un nuevo mapa entre comillas, ya que han rehecho estéticamente el mapa de Bridge, el de puentes, y ha añadido algún cambio como las escaleras de uno de los respawns, que como veis ahora es de piedra para evitar que se pueda disparar a través de ellas. Todo ello con la intención de convertirlo en un mapa más táctico y dirigido a los eSports. También comentaros que la versión anterior o original de Breaches no estará disponible a partir de entonces. Aparte de estos cambios, también se han añadido nuevas bandas y marcas en el juego, de las cuales tenéis enlace en la descripción del vídeo con sus respectivos requisitos para obtenerlas. Otros cambios destacables de esta actualización es que los mapas Convoy y Overpass han sido eliminados de los modos de juego Free For All y Plan de Bomb. También se han incrementado el número mínimo de jugadores en diferentes modos de juego en partida rápida, que son en Storm, Dominación y Destrucción mínimo 10 jugadores, en Plan de Bomb, Capture y Bleach 8 jugadores, y en Back and Tag, Free For All y Batallas de Clanes 6 jugadores. Y bueno chicos, hasta aquí este vídeo con las principales novedades de esta actualización, y como siempre espero que os haya gustado, os haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.